y hola gente cómo está bienvenidos aquí a este match de singles no estamos aquí grabando a dos miembros de srg por un lado tenemos a potter a ese potter y del otro lado tenemos amane utilizando a hay que estar aquí potter utilizando a joker mamen con un poco de desventaja por central pero hay un poco de peligro ahí fuera del stage pero nada que no pueda controlar mané por otro lado y falla ahí el recovery pero segundo gancho fue suficiente para poder regresar hay 20 presión en la orilla y por ahí buscando el dani ya llega arsena a salvar el tercero inmediatamente se pone el ataque con side B buscando la manera segura de entrar balitas excelente enervo parte de potter poniendo en peligro a mané en la orilla castigándolo muy bien con ese otro side B y lastima no le funciona el castigo pero sigue condicionando los buenos colectivos muy buen counter por parte de potter buscar ahí el castigo se siente mané regresa rápidamente al escenario buscar ahí muy bien excelente castigo en parte de potter para ponerlo otra vez fuera del stage y de un segundo backer logra quitarle ahí la primera stock una pequeña desventaja en este caso pero algo pero hay muy bien castigando para poder quitarle la primera vida a potter el cual inmediatamente regresa al ataque a pesar de que tiene un poco de ventaja en este momento busca la manera segura de hacer daño castigando muy bien ahí el tec pero de nueva cuenta y va a mané un gran para una poderosa serie de aéreos castigando muy bien ahí con el counter inmediatamente invocándose esto se pone peligroso para mané muy buen backer por parte de potter por parte de potter y será el finch ya le quitó el salto evidentemente le quita la segunda stock a mané rápidamente potter buscando la manera segura de atacar down throw a forward air muy bien jugado y bueno como podemos ver aquí el macho puede ser muy ventajoso para 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 joker entonces mané tiene que ingeniárselo hasta ahí porque potter con teniendo el uso de arsén pues puede complicarse mucho entonces ahí lo que tiene que hacer es campear un poco esperar a que se acabe y buscar lo mejor pero los aéreos y los golpes de joker en general pues si son un poco más más rápidos de lo que podría ser entonces ahí podría buscar la manera potter de cargar rápidamente arsén ya que pues en estos porcentajes puede perder esto rápidamente si le hacen un ritmo bueno de acuerdo entonces como ese miran ahí ya de tres golpes 91 por ciento de daño que tiene potter cayendo ahí muy bien con las bolitas castigando y buscándoles más pero eso le cuesta el stock gran error por parte de potter utilizar ahí el espacio del neutral y eso hace que pierda su segundo stock muy buen par y pero que no logra castigar a nada pero de nueva cuenta lo pone en posición del ex caray excelente uso de la mascarita otra vez otra mascarita y ya en menos de 10% ya tiene arsén cargado esto es peligro para mané tiene que jugar más paciente buscar la manera de entrar potter usando las balitas para poder atacar muy buen til para poner a mané fuera del escenario y excelente counter por parte de potter esto es 1-0 favor potter nos vamos a esperar el vato vamos de nueva cuenta pokemon stadium 2 vamos a ver si cambia de personajes parece ser que no palutena y joker ah bueno si ya un cambio de personajes por parte de mané ahora está sacando a palutena vamos a ver si en función del counter pick volvemos a pokemon stadium 2 escenario pues igual bastante neutral en ese sentido potter lleva la ventaja de haber ganado un juego pero vamos a ver si el cambio de personaje le beneficia palutena pues es un personaje más rápido los aéreos tienen mayor prioridad tienen pues son más rápidos en general que los de hay que entonces vamos a ver si le logra si logra sacar provecho de este counter pique como podemos ver con una pequeña ventaja porcentual casi de 40 por ciento potter no logra pegarle a mané por alguna razón entonces ahí empiezas a pasear con los aibis vamos a ver buscando la madera fuera de entrar castigarle ahí era la opción pero no logra aprovecharla no logra castigar ese dash attack bueno ya con una balita le hace 5% de daño era un dash attack vamos a ver si logra de alguna manera muy buen par y por parte de mané pero no logra castigar el landing de potter sin embargo eso no lo intimida lo hace un grab y lo pone fuera del escenario ahora ya potter con un arsenal se ha decidido de alguna manera aquí sacarle provecho a su persona pero pues tienes van a estar mucho mucho más paciente mucho más pasivo buscando ya la manera segura de cambiarle pero 48 por ciento 53 que ahora tiene mané entonces ya con arsena media carga vamos a ver si logra potter hacer algo o si ya perderá a su persona y tendrá que volverlo a cargar en todo caso buenos japs por parte de mané ahí condicionando con el explosive flame aprovechando muy bien potter el counter para cargar un poco de su barra pero pues no logra de cualquier manera todavía cargarse y ya está en porcentajes peligrosos potter esto puede ser el final de sus stocks con ese backer muy peligroso por parte de palu hay más de buscándolo en la orilla cancelando el lobby para buscar un error pero no logra pegarle ahí vemos muy bien a a potter no sólo sobreviviendo como puede verdad porque pues ya en esos porcentajes tiene que buscar el stock segura ahí trata de limpiarlo con las balitas pero no logra hacerle mucho y bueno vamos aquí en mané llamas tranquilo dash attack y arsene está de regreso vamos a ver si logra quitarle el stock muy buen forward air por parte de potter esto está empatado se encuentra ahí ven le refleja muy bien el side b para evitar ser es guardeado pero error fatal ahí haciendo el down till y lamentablemente se le cuesta les toca a potter y obviamente también le cuesta su persona entonces tendría que buscar cargarlo rápido porque en esos porcentajes le va a costar un poco de trabajo matar 148 por ciento que en este momento tiene mané de su primera vida realmente no es tan peligroso tendría que hacer potter un buen ritmo para quitarle el stock ahí como pudimos ver ahí estar sin y con un fer le quita la stock y le tauntea looking cool joker y ahí van esperando todo el tiempo posible para que arsene se vaya aunque sean cinco segundos son cinco segundos muy valiosos y bueno eso pues ya arsene ya se encuentra en los últimos segundos y recuerden que con cada daño que le hacen se va bajando un poco ahí potter se encuentra en problemas tiene una desventaja considerable y bueno potter ahora pues ahí sufriendo en la orilla van presionándole muy bien ahí no lo deja regresar de ninguna manera siempre anda presionando ahí justo en la orilla pero potter de alguna manera está intentando buscar la manera de llegar ahí muy bien aprovechando el counter pero todavía no es suficiente para sacar a arsene está a punto de hacerlo 40% de daño que en este momento tiene mané potter puede perder ese stock en cualquier segundo ahí muy bien regresando con las balitas para evitarse chicleado pero pues no no veo que la ventaja de porter todavía pues todavía se haga presente en este caso jugando muy paciente eso sí pero hoy que web día y ya ahora sí tenemos al ser ahí muy bien con termino y haciendo counter al explosivo flame para aunque no hace daño pero evita ser aniquilado y de nueva cuenta con un back throw mané gana este este stock ahí vamos una serie de nerds pero ahí queriendo mané castigar buscar un ritmo en el smash attack no logra mucho por esto pues una situación que puede aprovechar potter aunque ya tiene 45 de la última stock entonces ya con arsene detrás de él vamos a ver si logra hacer algo back backer por parte de potter con las balitas buscando hacerle daño ya mané con un buscan peligrosamente fuera de la stage excelente tech por parte de mané muy buen conter excelente conter por parte de potter mané ya se encuentra su última vida y con una ligera ventaja porcentual bueno ya más grande 72 por ciento usted tendrá que jugar más paciente muy buen combo down throw a fútbol hay leyendo muy bien el 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 cómo se llama el el air dodge y de nueva cuenta potter hay poco a poco esto ya está y ven señores ahí lo busca con las balitas pero regresa con el gancho ahí van a tratar de castigar con el side smash pero no le funciona del todo ahí back throw no forward throw por parte de mané y ahí castigando le muy bien hay putter con ese forward smash pero no fue suficiente para matarlo ahí de nuevo contestó está iven y de un smash esto es 11 esto es el james esto es el james gracias yo creo no va contra nairo pero bueno otra vez cambiando pero ahora potter cambiando a pokemon trainer vamos a ver si le logra hacer bien el cambio de personaje de nueva cuenta estamos en pokemon stadium y bueno ahí vamos a squartool tratando de entrar con los aéreos pero mane pues también utilizando muy bien las herramientas de espaceo y bueno aquí vemos una pequeña ventaja por parte de mane pues ya 106% de daño cambia inmediatamente a evisor hay una muy buena serie de fers para poder hacerle daño lo condicionan el jogging y no es suficiente mane logra ponerse de nueva cuenta en el stage y banker por parte de mane pensé que le iba a pegar con el kill con queen pero ahí cazándolo potter muy bien ahí para poder hacer más daño excelentemente leído con la vulva asesina de loper pero no fue suficiente para poder quitarle la stock a mane pero ese backthrow tampoco esto está ahí bien en este momento entonces puede ser para cualquiera en este momento muy buena es paseo con las hojas trabaja y la busca para luterna fuera del stage pero no logra hacer mucho hay visor ahora se encuentran problemas fuera del escenario mane muy bien ahí espaciando con el explosivo flame pero tu frame por parte de mane y ahora cambiando a charizard ahora flair blitz para ponerse a salvo y ahora con 150% es otro suficiente para poder quitarle la vida a mane y ahora potter con 164% lo que tiene que hacer es buscar ventaja porcentual para evitar es perder ese stock y pues pueda aprovechar el hecho de que ahora tiene la ventaja pero es tener no no fue suficiente para poder quitarle la vida a potter 182 de daño contra 64 que tiene mane pero de un backer muy bien metido por parte de mane ahora pierde el stock potter cambiando inmediatamente sport tool ahora busca daño muy buen pack para que esté muy buenos por parte de mane para espaciar buscando espacio de buscando daño de poco a poco pero potter no se deje estimular por eso cambiando a visor busca y destacarlo con la vulva y para que le responde muy bien con esos aéreos vamos a ver si de alguna manera potter puede salir de ésta tiene la ventaja porcentual en este momento pero podría perderle en cualquier segundo y bueno ahora vamos a mane más tranquilo más este pasivo de buscar el daño y castigándole muy bien ahí los japs con un smash pero no fue suficiente a no funtil para poder hacerle daño pero no fue suficiente todavía y ahora hay visor fuera del escenario explosivo por parte de mane para hacerle luego un back throw y de nueva cuenta buscar la presión ahí en el escenario cambia charizard aprovechando muy bien a la invulnerabilidad a cambiar de pokemon pero ahora ya potter se encuentra problemas man y poco a poco le está sacando el stock esto está ahí bien en este momento pero puede ser problemas para potter vamos a ver si logra uy muy bueno por parte de mane ahí con el side b para hacerle daño a ese stock y de nueva cuenta mane busca ahora la ventaja potter la pierde y ahí muy bien por parte de potter pero no fue suficiente para quitarle el stock ya busca los kill confirm con los aéreos espaciando muy bien con las hojas navaja y en este momento potter se encuentra en problemas porque no puede quitar el stock a mane por otro lado mane poco a poco cambiándole el daño pero potter con un ferre de charizard logra quitarle la vida a mane y ahora cambiando squartle lo que va a buscar es daño daño lo más seguro posible ya que pues squartle es muy rápido pega rápido de poquito a poquito pero hace muy buena presión al escudo como pueden ver y aparte pues la velocidad le ayuda muchísimo verdad ahora por otro lado hay visor creo que ya el hecho de que ya está teniendo un porcentaje muy rojo le puede perjudicar siendo squartle ahí muy bien ese auto shield mer explosive flame que está buscando mane para evitar que potter se rompiera por arriba excelentemente jugado potter ahí sufriendo en la orilla pero no todavía no fue suficiente para cantar victoria potter está ahora en problemas 138 de daño que tiene 64 de mane y le lee muy bien ahí el rol y con un backer con un backer le castiga le castiga muy muy bien ese ese rol hacia atrás costándole este juego vamos ahora mementos y ahora potter cambiando otra vez a joker probablemente no lo sabemos joker mamen y estamos en mementos omega casa de joker vamos a ver si logra el content pick musical darle la ventaja a potter estamos en final destination después de todo un escenario que le puede favorecer mucho a la hora de hacer combos a potter y veamos si logra sacar ventaja de esto sale arsene pero no logra ahorita sacarle provecho ahí muy bien jugando potter y veamos si logra ahí no eso no muy buen castigo por parte de potter con ese smash pero inmediatamente le responde ahí a su rol esto vuelve a estar empatado señores pero potter sigue presionando muy bien ahí en el hecho y pensé que ya ha vencido la stopper pero excelente recoger y no le molesta en absoluto todavía los 29 por ciento que la tiene manejar buscan ahí castigar al escudo y aéreos para ver quién pega primero pero ponder a aprovechar muy bien el kit castigando con el chica haciéndole un poco de daño de poco a poco a man de 55 de daño que ahora tiene ahora ya está invocado arsén pero parte de potter buscará de buscará fuera del escenario si la busca pero hay el smash lo falla potter y eso le cuesta un poco de daño por parte de maná meternos 3 más vaquer por parte de potter y busca ahí en el escenario pero muy buen backer por parte de potter ahora la buscará no realmente palutina lo voy a hacerse muy bien y ahora la pequeña ventaja por central que tiene potter la puede perder en cualquier momento porque pues ahora le costó un poco más de trabajo matar 115 de daño que ahora tiene mane pero 82 que tiene potter un movimiento en falso y podría perder ese stock rápidamente y ahora tiene 95 entonces pues ya los dos se encuentran en porcentajes de equipo por c por así decirlo aunque mane todavía puede subir un rato más ahí pues bueno castigando con un dash attack aunque yo creo que la opción puede haber sido otra hay muy buen parre por parte de potter la mandan hacia atrás y regresa con el ganchito pero mane le castiga muy bien ahí el recovery y hay con un fair ahí pegándole justo en la orilla falla el tecmane y eso le cuesta al stock ahora potter tiene una pequeña ventaja pero con un backer lo colocan fuera del escenario todavía no sale arsene falta poquito para que regrese vamos a ver si lo logra y todavía no no señores mané ahí todavía sufriendo un poco 40% de daño que tiene pero ese daño le costó suficiente para poder invocar arsene regresa al escenario rápidamente potter y ahí muy bien palutina castigando con el con el dautil muy buen error por parte de potter ahí castigando con el dash attack si logra quitarle el stock antes de que se le acabe ser muy buen fair por parte de mané ahora potter pierde su segunda vida vamos a ver si logra hay que hacer el comeback falla el extro con poco y muere potter pero en este momento mané tiene 130 de daño pero aún así no hay que cantar victoria porque este mané puede hacer el comeback tiene 36% de daño y potter invocarse y ahora lo manda afuera del escenario lo buscará no lo busca y con ese side B ahora lo ponen 160 de daño este es tan peligroso para mané pero todavía no es no es momento de darle la victoria a potter y muy bien ahí con ese counter para evitar ser yugleado y esto es 2-2 nos vamos al quinto juego de esta loser semifinal con una victoria de joker vamos a ver si hay cambio de escenario se queda con joker se queda con joker vamos a ir al sercinos si hay状cimento масonamento vamos a jugar vamos a jugar y hay vamos a jugar vamos a jugar chiqumy vamos vamos a jugar vamos a jugar Roque esishing wed ận es vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar Si no me equivoco Entonces vamos a ver Hay gente apoyando a Chaz Ahí en la parte de atrás del venue Están viendo esta transmisión en otra televisión Y bueno, hoy hay muy buen Fer por parte de Mane Ahí leyendo muy bien el hecho de que Potter cayendo con la máscara Entonces esto está ahí, está muy tranquilo Llevamos casi minuto y medio Todavía no hay stock para nadie Se están ahí campeando los dos Muy buen backer por parte de Mane colocando a Joker fuera del escenario Pero castigándole ahí muy bien el recovery con ese up smash Le cuesta ese error a Potter la primera stock Tendría que jugar muy paciente para poder pues compensarlo en este sentido Entonces vamos a ver si lo logra Pero Mane no se ve que tenga intenciones de permitir que eso suceda Y ahí muy bien ahí Buscándola para el escenario Pero Palutena tiene un excelente recovery Ya tenemos a Arsen invocado No se si logra sacarle provecho en estos 30 segundos Que puede o menos que puede en este caso aprovechar Potter Ahí busca manera de hacer daño Pero no le puede castigar Lo busca fuera del stage Pero todavía no es nada para nadie Neutraler por parte de Mane Potter se encuentra en problemas 68% que tiene de daño Entonces vamos a ver Pierde a Arsen en este momento Y ahora tiene que volverlo a cargar No logra quitarle la primera vida todavía Y ahí muy bien castigándole con ese Con ese smash attack Y ahora Ponte Este Mane todavía tiene una gran ventaja 122% de daño de la primera vida Y Potter ya se encuentra en su última vida En este caso Ya es el último juego del set Se le ve nervioso Pero logra castigar muy bien con ese up smash Y ahora Mane se encuentra en su segunda vida Pero Potter rápidamente buscando el daño Con ese down throw Seguido de un fair Muy buen party por parte de Potter Logra dejarse Ahora empiezan a respirar otra vez Excelente en el auto shield Por parte de Mane Y otro Nair Pero que no logra llegar a nada Y ahora metiendo a Fers Castigando muy bien ayer El counter Arsene está recién invocado Pero puede perderse Debido a todo el daño que le está haciendo Mane Ahora ya va casi a la mitad de la invocación De Arsene Mane por otro lado 29% de daño Ahí no logra castigar bien Con ese smash Pero Ahí busca Potter El two frame Con el down throw Mane ya se encuentra más seguro Más tranquilo Pero de igual manera Jugándole muy seguro Buscando opciones óptimas Pero puede hacerle daño Y ese fair Me parece Fue suficiente Para cerrar este juego 3, 2 Potter está eliminado del torneo Vamos a ver quién sigue